El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este día nosotros vamos con los siguientes comentarios en este martes 11 de julio del año 2023. Bueno, tenemos el tema de la amnistía fiscal que pudiera ser otro factor de animación de la economía. Creo que el Ministerio Público debe investigar el episodio de violencia entre el mayor clásico y su esposa. Los niveles históricos de inversión extranjera en América Latina y lo que ha ocurrido en la República Dominicana y aprovechamos también para ver cuál ha sido el desempeño del turismo. Entonces, tenemos el caso este del debate en España entre Sánchez y Feijóf. Y aquí el plato fuerte es Kepis Rameados, un capítulo del Laufer en RD. El caso este de los militares, que no sé cómo es que ni me interesa saber cómo es que mercadológicamente se le llama a ese caso. Para mí es el caso Kepis Rameados y de él vamos a hablar. Entonces, señores, miren, empiezo por este debate que hubo ayer en España a propósito de las elecciones en España. Entonces, el actual presidente del gobierno español, el presidente Pedro Sánchez, se enfrentó a su principal competidor, Pedro Sánchez del PSOE. se enfrentó a Alberto Núñez Feijóf, un gallego que está compitiendo y tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente del gobierno español. ¿Qué pasó en el enfrentamiento anoche? Bueno, en honor a la verdad no hubo debate. Porque no se puede confundir el debate con una discusión. Una discusión no es debate. Y realmente entre ambos lo que pudo lograrse fueron discusiones descalificativas, etc. Pero incluso en la mayor parte del tiempo no se le entendía porque hablaban juntos al mismo tiempo. Y como debate realmente no pudo disfrutarse una exposición sobre temas importantes para de ellos saber cuál es la visión que tiene cada uno de estos estadistas, de estas personas que tienen la posibilidad de estar a la cabeza del gobierno español. Pero aunque no hubo debate sin discusión, no hay duda de que a Sánchez no le fue bien. De eso sí está claro, que en la discusión a Sánchez no le fue bien. Porque ese era un escenario para Sánchez mostrar una recuperación. De hecho, se entendía que él había venido experimentando. Porque ustedes saben que el Partido Socialista Obrero Español y sus aliados del bloque de izquierda recibieron un golpe muy fuerte en las municipales. Las municipales, resulta ser que el PSOE perdió nada más y nada menos, ustedes saben en cuántos sitios, en 15 de 22 provincias. Perdió en las municipales. Pierde 15 de las 22 capitales de provincias en las que gobiernan, entre ellas, feudos socialistas como Sevilla, Valladolid, Castellón y Palma. Y no consiguen sumar en Valencia, donde forman parte del gobierno municipal de compromiso. Es decir, estamos hablando de que el PSOE va a las elecciones presidenciales con el hándicap, con el contrapeso de haber perdido las elecciones municipales ampliamente. Entonces, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, después de haber perdido esas elecciones, se mostró un poco a la ofensiva. Y lucía en recuperación. Hizo algo sumamente interesante. Sánchez. Sánchez fue a la mayor parte de los programas importantes en España y sobre todo a los programas donde estaban su más acérrimos opositores. Y se sentó a conversar y a discutir con ellos y eso le venía luciendo muy bien. Y lo venía presentando como un hombre en recuperación. Entonces, esa recuperación, se supone que él anoche, cuando se subiera en ese ring, la iba a lucir. Pero Faith Hoff parece que lo estaba esperando y no lo dejó respirar. No lo dejó respirar en ningún momento. Ni le interesó, bueno, que la gente quede clara de las exposiciones, de las cosas. No, 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 no. Eso fue a la ofensiva total y que mentiroso y una serie de cuestiones. Y realmente él lució un poco sorprendido y se mantuvo más a la defensiva. Entonces, por eso se entiende que un debate que no se produjo, porque repito, no hubo debate. Porque la gente confunde el debate con una discusión. No, el debate es una exposición de ideas. Y aunque uno siempre trata de que sus argumentos, por lo menos, tengan un espacio de explicación, se supone que, distinto a la discusión, donde la prioridad está en ganar la discusión, y si no se puede ganar la discusión, boicotearla, el debate es otra cosa. Y eso no se dio en España. Parece entonces que va a continuar la tendencia. Parece que va a continuar la tendencia y que España va a hacer lo que ha hecho tradicionalmente. ¿Qué es lo que España ha hecho tradicionalmente? Cuando España tiene su economía un poco deprimida, cuando la gente está sintiendo las cosas en los bolsillos, suele invitar al PP a que encabece el gobierno. Si cabe que España está... Ahí se suele invitar al PP a que encabece el gobierno. No es tan fácil, porque, a diferencia de nuestro sistema electoral, que aquí gobierna el que gana, en España, ganar unas elecciones no significa ganar el gobierno. Usted gana la posibilidad de encabezar una coalición, pero la coalición también se la puede formar el otro. Y, como quiera, aunque usted logre la mayoría, entonces tiene que consensuar con una serie de minorías para hacer mayoría. Y eso es un poquito complejo. Pero eso fue más o menos lo que pasó en esta presentación anoche del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, versus su rival, Alberto Núñez Feijof, en esta presentación de anoche. Entonces, señores, miren. ¡Gracias! ¡Gracias!